Bueno, me acaban de hacer señas, sí, ya está en contacto nuestro primer entrevistado y es para todo el equipo del Amores Más Fuerte, decirle a la audiencia que estamos con Lisandro Teskewitz, quien es Auditor General en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lisandro? Hola, Marcela. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias, Lisandro. ¿Cómo te sentís? ¿Recuperado de la plasta? Nos mojamos bastante, pero la verdad que el calor del alma que te da estar entre tantos compañeros y escuchar la Cristina y todo lo que significa esta jornada, contrarrestó de manera perfecta el frío y la lluvia, así que sí, sí, estamos muy contentos con esta plaza. Uno siente que después de 213 años de la Revolución de Mayo, de 50 años de la Asunción de Cámpora, de 20 años de la Asunción de Néstor, este jueves empezamos a construir el triunfo electoral de este año. Eso, sí, nos pareció, lo sentimos, lo sentimos en el aire, en esa plaza desbordada, ¿no? Con ese clima vos dijiste el calor del alma, linda, la inemagen, efectivamente, porque la alegría que se veía en las caras contrarrestaba la inclemencia del tiempo que no tuvo piedad, estuvo bravo, estuvo bravo en esa plaza, pero mucho amor, ¿verdad? Mucha alegría, el encuentro de compañeras, compañeros, de todos los sectores, además, nos llamó la atención que uno veía de La Rioja, de La Matanza, de José Sepán, y de los barrios, de todos los barrios compeños, ¿no? Sí, de todo el país, gente que viajó, que estuvo más de un día viajando para llegar a la plaza y para volver a su localidad, pero que no quería dejar de decir presente, ¿no? En efecto, sí, y acercarse a lo que pudiera, porque era imposible, cuando uno se da cuenta que está desbordado es cuando no podés moverte un milímetro, porque no podés. Pero te quiero traer ya a cosas menos gratas, lamento, porque tenemos que hablar de la ciudad, y vos has estado presentando informes de auditoría que son muy preocupantes, Lisandro, en cuanto a... durante la pandemia, fue realmente un informe tuyo que nos mostró que los porteños estamos vivos gracias a que hay un dios aparte, ¿no? Más que quería ir un dios aparte, aquí hubo una política muy clara desde el gobierno nacional para aportar los recursos de salud necesarios, empezando por las vacunas, y con una decisión muy clara de preservar primero la vida de todos los habitantes y después discutir los otros temas, pero en ese informe, que te aclaro, no es mío. Digo, esto es importante aclararlo, los informes los hace la Auditoría General de la Ciudad, que es un órgano colegiado, donde participamos, donde integramos siete auditores de todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, y donde el oficialismo es mayoría. Y ese informe que vos haces referencia, es un informe aprobado por unanimidad por este cuerpo, ¿no? Porque cuando las cosas son evidentes, no importa cuál sea el posicionamiento político, no se puede tapar el sol con la mano. Una de las cosas que encontramos en ese informe que hacía referencia sobre compras durante la pandemia, es que el gobierno de la ciudad pagó sobre precios escandalosos por los barbijos, ¿no? Tenía un proveedor fabricante de barbijos, ¿no? La empresa que fabricaba los barbijos, que nos vendía barbijos a 35 pesos la unidad, ¿sí? Luego le compró a una representante comercial de esa empresa dos veces más barbijos a 74 pesos la unidad y a 90 y pico de pesos la unidad, llegando a tener un 104% de sobreprecio sobre el precio original que nos daba la misma fábrica. Pero más aún, le han comprado durante la pandemia insumos a empresas que no se dedicaban a la venta de insumos médicos. Hay una consultora de marketing que le vendió a la ciudad durante la pandemia camisolines y barbijos para los hospitales. Eso da la sensación de que en algún momento Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, Fernán Quirós, se juntaron con el club de amigos de empresarios de ellos y le dijeron vamos a necesitar esto y aquellos empresarios que tenían dinero disponible salieron a comprarlo en el mercado y se lo vendieron a la ciudad con sobreprecio. Porque si no, no hay ninguna explicación de que una empresa que se dedica al marketing le venda camisolines y barbijos a la ciudad. No, es gravísimo y eso significa, eso muestra en qué manos de quienes hemos estado. O estamos, ¿no? Porque lamentablemente tanto Larreta como Quirós siguen al frente de uno del gobierno de la ciudad y el otro al frente de un ministerio de salud que ha tenido, ha sido parte también de esa política que vos comentás. Aquí Graciela Sassano quiere hacerte una pregunta. Sí, por favor. Buenas tardes, Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Es exactamente lo que nos estás contando sobre el tema de las fuerzas que conforman la Auditoría General de la Ciudad. Teniendo en cuenta que la fuerza que la conduce es quien tiene la mayoría. Mi pregunta es, esta auditoría que encuentra todos estos trámites mal hechos, por llamarnos de alguna manera, lo informa y está perfecto, cuanto más lo informemos mejor para que la gente lo sepa y insistirle un poco para que no se olvide de lo que está pasando. Pero a nivel legal, ¿pueden hacer algo con respecto a todo esto? Porque el tema del presupuesto que estuvo autorizado, yo entiendo que las partidas de esos presupuestos se han derivado para utilizarlos para otras cosas y eso medio queda en una nebulosa. ¿Vos nos podés comentar algo? Porque también tiene mucho que ver con el saliamiento de la cuenca del Riachuelo que no se termina de hacer. Sí, ahí teníamos, estuvimos difundiendo en estos días otro informe, no este sobre las compras en la etapa de pandemia, sino un informe directamente sobre las inversiones en lo que hace a las responsabilidades de la ciudad para el saneamiento de Riachuelo. Allí hay una causa, ustedes recordarán, ya desde el año 2008, otra Corte Suprema, no el mamarracho indigno que tenemos hoy, como bien fue bautizado el jueves en Plaza de Mayo, sino otra Corte Suprema, en el año 2008 le ordenó al gobierno de la ciudad, al de la provincia de Buenos Aires y al de Nación, que invirtieran recursos para el saneamiento de Riachuelo. Y entre las cosas que ordenó, nos ordenó a nosotros de la Auditoría General de la ciudad que año a año elevemos un informe sobre cómo invierte la ciudad esos recursos. Bueno, nosotros cuando estamos observando cómo invirtió la ciudad en el año 2020 los recursos destinados al Riachuelo, nos damos cuenta que el 64% de esos recursos sobre, y no es poca plata, cada vez estamos hablando, el presupuesto que estaba destinado para el saneamiento de Riachuelo eran poco menos de 6.000 millones de pesos, y el 64% significa poco más de 3.700 millones de pesos, un 3, un 7 y 8 ceros atrás. Esa cantidad de recursos fueron destinados a otras cosas, a otras áreas de la ciudad, a otras obras, a otros programas que nada tienen que ver con el saneamiento de Riachuelo. Entonces, esto tiene efectos concretos que son gravísimos. El primero de ellos es que una de las obligaciones que tenía la ciudad era reubicar 1.170 familias que viven al costado del Riachuelo, que están viviendo sobre tierras contaminadas, en condiciones de salud muy graves, que requieren una reubicación para poder estar en una situación de habitabilidad. Bueno, cuando le preguntamos al Instituto de la Vivienda cómo viene avanzando con esto, convenio que firmó en el año 2010, ¿no? Hace 13 años. ¿Qué nos dice el Instituto de la Vivienda? Que desde el año 2013, es decir, hace 10 años, no entrega una sola casa ni reubica una sola familia. Y que de las 1.170 familias originales que debía reubicar, todavía le faltan reubicar 700, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros lo único que podemos decir en nuestro informe es que el gobierno de la ciudad incumple con sus obligaciones. Vos me preguntabas qué pasa con ese informe. Hay dos modelos de control público. Un modelo es el que tiene la mayoría de las provincias argentinas y que tenía también la Nación hasta el menemismo, que es el modelo del Tribunal de Cuentas, donde el Tribunal de Cuentas controla cómo gasta el Ejecutivo el dinero y si encuentra irregularidades, el propio Tribunal de Cuentas las juzga, reparte responsabilidades. Si hay alguna afectación al tesoro público, recupera el dinero y si hay responsabilidades penales, las asignan. Hay otro modelo, que es el modelo de las auditorías, que tenemos desde el menemismo, en Nación, en Ciudad, y únicamente en la provincia de Salta, donde nosotros lo que hacemos son informes y le informamos al propio Ejecutivo y a la Legislatura qué son las cosas que encontramos mal. Y son ahora el Ejecutivo y la Legislatura las que deben corregirlas. En este caso particular del Riachuelo, además de al Ejecutivo porteño, es decir, al propio Horacio Rodríguez Larreta y a la Legislatura porteña, a quienes ya les hemos informado que todo esto está mal y que debe ser corregido, este informe también lo tenemos que elevar a la Justicia Federal, al juez federal de Morón, el doctor Rodríguez, que es quien está a cargo de controlar que la ciudad cumpla con el fallo de la Corte Suprema. Todas esas instancias, es decir, el propio Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura de la Ciudad y al juez federal de Morón ya están anoticiados de todas estas irregularidades que encontramos. Lisandro, también te quiere hacer una pregunta Carlos Álvarez, nuestro compañero que hoy está en la co-conducción. Hola, ¿qué tal, Lisandro? Bueno, mirá, también estuvo saliendo constantemente lo de los acarreos, ese canon de 55.000 pesos que, digamos, fíjate que Atindec habla de arriba de 200.000 como mínimo para que un trabajador viva, y bueno, esto es lo que está pagando, ¿no? ¿En qué quedó este canon, esto que hacen estas empresas, Dakota y BRD, que solamente pagaban por acarreo 55.000 pesos, ¿no? Sí, este fue otro informe que hicimos de la legislatura, ya, ese lo había, perdón, de la auditoría, ese ya lo habíamos aprobado en el año 2021, y en base a ese informe, el año pasado se rescindieron los contratos que había, que en realidad ya estaban vencidos y se prorrogaban de manera irregular también desde principios del siglo. Esos contratos se habían vencido en 1999, ¿no? Y desde principios del siglo se los prorrogaba de manera irregular. En base a nuestro informe, esos contratos se rescindieron, lo que tiene que ver con el acarreo, pasó a ejecutarlo el propio gobierno de la ciudad con personal propio y lo que se llama por administración, ya no por licitación, y se licitó nuevamente el control del estacionamiento medido en la ciudad. Hay un nuevo sistema, no sé si ustedes supongo que lo habrán visto y lo habrán utilizado, donde uno tiene que bajarse una aplicación con un teléfono inteligente y ahora se paga con tarjeta de crédito a través de la aplicación. La verdad es que todavía no hemos auditado este nuevo sistema, pero ya de por sí tiene muchas cosas que nos llaman la atención. Lo primero que llama la atención es que toda la inversión tecnológica para hacer estas cobranzas del estacionamiento medido la ha hecho el propio gobierno de la ciudad. Sin embargo, licita y otorga la explotación a empresas privadas. Entonces, ese pago que uno hace por el estacionamiento, que se supone que no tiene fines de recaudación, sino que tiene fines del ordenamiento del tránsito, que en aquellas zonas de la ciudad donde se necesita que haya mucha circulación de la gente, porque son zonas comerciales o zonas de oficinas donde va mucha gente, los autos estén poco tiempo estacionados en el mismo sitio, se convierte en un negocio para una empresa que administra la tecnología de la ciudad y que lo único que hace es cobrarle a las personas por estar estacionados en la vía pública. Bueno, Lisandro, nos queda claro que la reta donde puede hacer un negocio va a estar su firma, ¿no? Y qué difícil se nos hace a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires porque con este esquema de auditorías y de control que vos nos estuviste explicando estamos maniatrados frente a lo que, por suerte, ya no es una mayoría automática la que tiene Juntos por el Cambio en la ciudad, pero se le parece bastante, se le aproxima realmente, ¿no? Por las mayorías que tiene en la legislatura. Tema que deberíamos pensar los porteños a la hora de dejarse del voto este año. Sí, no solo que lo deberíamos pensar los porteños a la hora de ejercer el voto este año, sino que lo debería pensar todo el país. A mí me resulta inconcebible que quien desde hace 16 años está en el poder de la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto más grande del país, porque los primeros 8 años estuvo como jefe de gabinete y los últimos 8 años como jefe de gobierno, tiene todas estas irregularidades, no ha podido hacer un solo kilómetro de subte, no ha podido crear nuevos espacios verdes, lo único que ha perdido matrícula en la escuela pública, ha devastado los hospitales públicos, hoy pretenda candidatearse para Presidenta de la Nación. La verdad que es inconcebible, solo es explicable por el nivel de gasto que hacen propaganda, hasta más de 12 millones de pesos por día en publicidad a través de los medios hegemónicos, pero es inconcebible que los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, pero los habitantes de todo el país, siquiera tengan la opción de optar por quien entiende el Estado como un club de negocios para sus amigos, para presidir la Nación. Lisandro, ha quedado muy claro, lamentablemente ya tenemos que despedirte, porque tenemos que entregar el segmento, pero es más que clara la explicación y el panorama que nos planteas con relación a este jefe de gobierno blindado por los medios. Te agradecemos que nos hayas acompañado y tenido la deferencia de brindarnos un poco de tu tiempo para El Amor es Más Fuerte. Siempre el agradecido soy yo, porque si los informes que nosotros hacemos desde la auditoría no llegan al conocimiento de los vecinos y las vecinas, no sirven para nada.